Come zanahoria, ña, ña, ña Todos los conejos dan una vuelta, y se va ¿Dónde está esa gallinita, déjala en la torrecita, déjala en la torrecita, déjala en la torrecita, déjala en la torrecita ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Arbols! ¡Sí! 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 Mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción, había una vez un chico. En la pena de vento, en la de reír, ayudaré. Un tismo que haya ganado siempre. ¡Sí! ¡Sí! Mundo de carajo de compras. Así como mañana la contesta de la fiesta, el viernes a la leche, así como la reina y nada más, las fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!